Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a hacer este muñeco que está hecho a crochet. Para comenzar, los materiales que necesitaremos serán lana delgada de 3 milímetros de grosor y estaremos usando 90 gramos. También vamos a usar lo que sería un ganchillo o aguja para tejer de acero, en mi caso uno de 2.75 milímetros, pero pueden usar 3 o hasta 4 milímetros. Un poco de algodón o lana para rellenar, una tijera y también una pistola de silicón caliente. Para comenzar vamos a hacer lo que sería un anillo mágico o un aro encima de nuestro dedo, sacamos la hebra y hacemos el nudo. Una vez lo tengamos listo, vamos a hacer una cadena de altura y vamos a comenzar a hacer puntos bajos dentro del círculo. sacamos las dos hebras y las cerramos. Pasamos la aguja, sacamos las dos hebras, cerramos. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo hasta que completemos 10 puntos bajos. Una vez hayamos completado los 10 puntos bajos, vamos a cerrar en la cadena donde iniciamos con punto deslizado. Ahora vamos a apretar muy bien el centro hasta que cierre por completo. Para la siguiente vuelta vamos a levantar una cadena, siempre vamos a hacer una cadena para la siguiente. En el mismo lugar vamos a hacer un segundo punto bajo, sacamos, cerramos, nos pasamos a la siguiente cadena, sacamos, cerramos y en el mismo lugar hacemos otro. Esto es lo que vamos a estar haciendo con todos los puntos de base, un aumento en cada uno. Al terminar la segunda vuelta volvemos a unir con punto deslizado en la última cadena. Volvemos a levantar una cadena y ahora vamos a hacer un punto, un aumento. En el mismo lugar vamos a hacer el primero, en el siguiente vamos a hacer un aumento, uno y dos en el mismo lugar. En el que le sigue solo uno y en el que le sigue dos. Así estaremos haciendo toda la vuelta, un punto solo, un aumento, un punto solo, un aumento. Ya terminada la tercera vuelta, unimos, levantamos la cadena y en el mismo lugar vamos a hacer el punto. Ahora corresponde dos puntos solos y un aumento. Pasamos el siguiente y hacemos otro, ya serían los dos, ahora corresponde el aumento. Hacemos uno y dos. Hacemos un punto solo, un segundo punto solo y en el que le sigue el aumento. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo. Cuando lleguemos al final, unimos, levantamos la cadena y hacemos tres puntos solos y un aumento. Tres puntos solos y un aumento. Y esa será la última vuelta de aumentos. Cuando completemos esta vuelta de aumentos, que serían tres puntos solos y un aumento, ahora vamos a comenzar a hacer vueltas sin aumento. Solamente vamos a estar haciendo punto sobre punto. Aproximadamente serán siete vueltas. Solamente nos pasamos a cada una de las cadenas y hacemos en cada una un punto bajo. Cuando lleguemos al final, unimos, levantamos la cadena y seguimos haciendo vueltas sin aumento. Solamente punto sobre punto hasta completar aproximadamente siete. Una vez hayamos completado las siete líneas sin aumento, se verá de esta manera. Ahora vamos a comenzar a hacer disminuciones o reducciones. De la misma manera en la que aumentamos. Vamos a hacer el punto de inicio. Vamos a hacer tres puntos y una disminución. Hacemos uno, contando el primero serían dos y tres. Ya que tenemos los tres puntos para hacer la reducción, tomamos uno y no lo cerramos. Sacamos el otro y ahora sí cerramos los tres. Y ahí sería la primera disminución o reducción. Nos pasamos al siguiente y volvemos a hacer tres solos. Uno, dos y tres. Completamos los tres, viene la otra disminución. Sacamos uno, nos pasamos al otro, sacamos el otro y cuando tenemos los tres hilos, lo cerramos. Esta será la manera en que iremos reduciendo. En la siguiente vuelta unimos, hacemos la cadena, esta vez corresponden dos puntos, una reducción, dos puntos, una reducción. Y en la última vuelta corresponde un punto, una reducción, un punto, una reducción. Una vez terminamos la última vuelta reduciendo un punto y una reducción, así será como nos habrá quedado. Ya no vamos a reducir más porque ahora vamos a comenzar a hacer el cuerpo. Y para hacer el cuerpo vamos a aumentar. Hacemos la cadena, que se va a mantener siempre hasta el final y ahora vamos a hacer aumentos en todo. Nos pasamos al siguiente, hacemos uno y en el mismo lugar hacemos otro. En el que le sigue, uno y dos. Y así vamos a estar haciendo con cada una de las vueltas. Vamos a hacer dos puntos en cada uno de la base. Una vez hayamos completado toda la vuelta con aumentos, se verá de esta manera, ya volvió a anchar. Ahora vamos a comenzar a hacer vueltas de nuevo sin aumento. Vamos a estar haciendo punto sobre punto, sin hacer ni un aumento, hasta que completemos 10 vueltas. Una vez hayamos alcanzado las 10 vueltas hacia abajo, se verá de esta forma. Ahora vamos a tomar exactamente la mitad porque vamos a tejer lo que sería una pierna en un lado y la otra pierna en el otro. Para comenzar vamos a hacer el punto de inicio y vamos a hacer un punto en cada una de las cadenas, hasta que completemos la mitad que serán 21 puntos. Cuando lleguen justo hasta la mitad, vamos a tomar, ya no vamos a seguir tejiendo a este lado, nos vamos a pasar directo a este punto y lo vamos a cerrar. Ahora vamos a comenzar a tejer en círculo en esta parte. De la misma manera, sin aumentos, solamente punto sobre punto. Hacemos el punto que corresponde al primero. Y así vamos a estar haciendo con cada uno. Cuando lleguemos al final, volvemos a unir, levantamos el punto y seguimos haciendo vueltas por el tamaño deseado. Una vez completemos 10 vueltas de punto sobre punto, vamos a comenzar a hacer reducciones para cerrar. Vamos a hacer 3 puntos solos y una reducción. Este corresponde al primero, nos pasamos a la siguiente. Hacemos 1 en el que le sigue. Hacemos 1 para un total de 3. Y ahora vamos a hacer la reducción. Tomamos 1, lo dejamos en el gancho. Tomamos el siguiente y cuando tengamos los 3 hilos, lo cerramos de una vez. Ya es la primera reducción. Ahora nos pasamos, hacemos de nuevo 3 puntos solos. 1, 2 y 3. Y corresponde la siguiente reducción. Tomamos 1, lo dejamos en el gancho. Tomamos el otro y lo cerramos. Así vamos a hacer hasta completar la vuelta. Ya terminada, cerramos con punto deslizado. Ahora vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Ah, perdón, y una reducción. Hacemos 1 que corresponde al primero, hacemos el otro y la reducción. Sacamos, volvemos a sacar hebra y cerramos. Así vamos a hacer toda la vuelta. 2 puntos, una reducción. En la siguiente será 1 punto y una reducción. Y en la próxima, reducciones en todos para cerrar por completo. Una vez hayamos reducido todo, vamos a cortar la lana y vamos a meter lo que nos quede hacia adentro. Una vez listo, vamos a comenzar a repetir lo mismo que hicimos en este lado, en este. Vamos a hacer 10 vueltas hacia abajo y luego vamos a reducir, pero antes de cerrar, acuérdense que hay que rellenar todo de algodón. Y por último, ya terminamos con la última reducción. Una vez terminado, así será como nos habrá quedado. Si le quedan baches de la lana solamente, con ayuda del gancho, lo van acomodando. Una vez lo tengamos listo, vamos a estar usando, en mi caso, una aguja lanera. Si ustedes no tienen, pueden usar hilo y aguja, aunque es un poquito más difícil. La vamos a colocar en la parte de arriba y vamos a coser como si fuera en forma circular hacia abajo. Y lo mismo en el otro lado, para formar los brazos. Así será como se verá ya terminado. Ahora vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Así será como se verá ya terminado. Ahora vamos a colocarle un lazo como decoración, ya yo se los he enseñado en otros videos, con una cadena. Lo vamos a amarrar en el cuello. Y también vamos a estar usando una parte exactamente igual que la cabeza. No más que no la cerramos, la tejimos hasta la vuelta número 10. Y la vamos a usar como gorro. Ya que lo tengamos todo listo, vamos a comenzar a hacer los ojos y lo demás. Para los ojos yo voy a estar usando unos de estos que ya los venden listos para manualidades. Pero si ustedes no tienen, pueden usar unos de plástico o hacer unos de lana. O hasta colorearlos con marcador permanente. Los vamos a estar pegando con silicón caliente. Ya pegados, voy a estar usando una hebra de color café para hacer la ceja. Solamente la vamos a colocar en la parte de encima. Y vamos a sacar la hebra por donde ustedes piensen que es la ceja. Y vamos a dar un par de puntadas. Y ya nos irá quedando de esta forma. Lo mismo vamos a hacer con el otro lado y también haremos uno en color rosa para la boca. Después de haberlo decorado, así será como nos habrá quedado. Una vez terminado, así es como se verá. Los podemos hacer en diferentes colores para regalar o para sus bebés. Comentenme en qué les pareció la idea. Si les gustó, por favor, no olviden suscribirse a mi canal, darle like y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Gracias!